de que va a pasar algo raro. Para dar un pucherazo, esta gente tiene un manual, y aquí lo hemos explicado muchas veces. Una de las cosas es el control del censo electoral, que es evidente. De hecho, aquí hemos recibido gente que está en el censo electoral que están muertos, y se ha confirmado que están muertos desde el año 2019, y siguen en el censo electoral y mandándole, digamos, los papelitos. Otra cosa, para dar un pucherazo, se necesita el control del CIS. En este caso, lo tiene el señor Tezanos, que hace unas encuestas que cuando salen, la gente se ríe, pero luego generalmente acierta el señor Tezanos. Hay que recordar que el señor Tezanos acertó en las dos elecciones que ganó Pedro Sánchez, y, por cierto, las elecciones de Cataluña, acertó en el porcentaje exacto, curiosamente, del señor Illa. Luego, lógicamente, también tiene que haber intervención en el sistema informático, en el que es el caso Indra, a la hora de mandar las actas al Ministerio del Interior. Y, por último, para dar un pucherazo, pues aquí en España, según ha denunciado la Asociación de Elecciones Transparentes, ha dicho que es que no se hace escrutinio de las actas. ¿Qué quiere decir? Que los resultados del día 4 van a ser unos resultados provisionales y luego, tres días después, hay unos jueces, unas personas públicas que cobran un dinero que tendrían que hacer un escrutinio de las actas. Y no se hace ese escrutinio de las actas. O sea, abren algunas actas, hacen como una pequeña prospección y no se hace. Entonces, cuando suceden tantas cosas, que ves a tezanos utilizar el CIS para apoyar al Gobierno y, sobre todo, que lo está utilizando hasta el día de hoy, ojo, hasta el día de hoy lo está utilizando de forma fraudulenta el CIS. Cuando luego ves que todo este proceso se puede hacer y no hay un escrutinio verdadero de las actas, pues empiezan todas sospechas. Entonces, vemos lo que está pasando en Correos. En Correos está un señor que es íntimo amigo del señor Felipe González, del señor Pedro Sánchez. Y, además, el que lleva el control de los servicios informáticos en Correos también es otro íntimo amigo del señor Sánchez. Y vemos que cada vez que la gente va a entregar una carta o un sobre o lo que sea certificado, pues le sale el recibito de votos emitidos. Aquí empiezan a surgir las sospechas. Porque, a lo mejor, esos votos emitidos es que están creando un listado paralelo a esta gente. O, a lo mejor, lo que está pretendiendo esta gente es utilizar, como se estaba diciendo en su momento, a un millón trescientos mil abstencionistas que generalmente no votan en los últimos veinte años y no han votado en Madrid. O sea, ya empiezan a surgir muchos elementos. Ha habido una denuncia de la Asociación de Elecciones Transparentes y, además, que se ha adherido vos, según lo han comentado, pero en las asociaciones elecciones transparentes, para que el voto por correo no se junte con el voto presencial. ¿Por qué? Porque aquí en España, generalmente, el voto por correo, en primer lugar, que no está custodiado ni por la policía ni por la Guardia Civil, sino que lo custodian en correos y a saber de la forma que lo pueden custodiar, cuando llega a las urnas, se junta todo con el voto presencial, sin saber los resultados del voto por correo. Entonces, eso lleva, junto a los papelitos que estamos viendo y todos estos datos, a tener indicios claros de que puede haber un pucherazo y que la idea del pucherazo es totalmente evidente. O sea, puede haberlo porque hay indicios, y los indicios nos puede llevar a eso. ¿Qué es lo que ha sucedido en esta ocasión? Que, lógicamente, hemos tenido que ver, ya se ha empezado a denunciar en otros medios, por ejemplo, como también el tuyo, Carlos, y en las redes sociales, que Correos ha metido la pata y Correos ha empezado a lanzar estos tiques pues dando muchísima información de lo que puede pasar el día 4. Votos emitidos, cuando verdaderamente nadie está votando.